A bailar sus caballos A ver mis amigos de a caballo, los que estén dispuestos a participar, vengan, vengan para acá, ahí pueden, al lado, que sería el lado derecho por allá, vamos a ver ¿Cuál canción se le antoja a ti, compadre? ¿Cuál sonecito? Arriba, picha, a ver Y esto es lo bonito, esto es lo mero bonito, Gustavo, y nada más, eso, que se aprendan Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Únicamente te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada una donde arriesgamos la vida Vida que tú has querido que vivamos con un hijo afán de divertir a tus hijos y ganarnos el pan de cada día Señor, tú que fuiste jinetes del apocalipsis Queremos pedirte humildemente que llegamos ya de nuestra última monta Que cuando nuestras piernas con toda escuela se aflojen y que nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo Que cuando la banda, el animador, el público y el señor ganadero callen Tu señor nos digas, dale puerta, vengan los cabezales, pásale hijo mío Que tu punta la he dado como la mejor de tu vida Amén Música Cuero de lo justo el rectángulo de hierro Allí están señoras y señores Música Llegamos pisando fuerte La imponente reina de Guanajuato Y ahí le va compa 9 Y su 466 Muro para adelante Música Mi mamá Dos cosas a lo largo Venía a hacerte Me ha pasado mucho Hoy es mi vida Música Listo, listo acá muchachos Música 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 Te me fuiste de la cama pero en el suelo te agarre como yo quería Ingeniero, si tiene por ahí un solecito bonito Es banda única, única del valle Allí está, Toro el Pirata Ángel de Jalisco, Ángel de Jalisco Policía, ejército, Joderán, municipal Yo lo sé, bandido Júntate María Casofrío ¡Listo! ¡Listo todo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Listo todo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!